Esta semana la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al Secretario de Educación Pública y Relaciones Exteriores a impulsar en el ámbito de sus competencias acciones tendentes a fortalecer y ampliar el sistema de becas para estudiantes mexicanos en el extranjero. Así fue como el diputado Jorge Herrera Delgado expresó que el sistema educativo debe fortalecer y ampliar un sistema de becas que dé cobertura a jóvenes cuyo esfuerzo tiene que ser apoyado por el Estado. Solo cierto sector de la población puede costear para sus hijos estudios en el extranjero. Es por ello que nuestro sistema educativo debe de fortalecer y de ampliar un sistema de becas para dar cobertura a jóvenes talentosos cuyo esfuerzo debe de ser apoyado por el Estado para que esos jóvenes puedan abrevar del espíritu universal, de la sabiduría y de la formación de otros pueblos, de otras naciones y filosofías, a fin de que puedan después transferirlas a nuestra tierra en las diferentes disciplinas de la ciencia, en el ejercicio individual de su profesión y de su proyecto de vida. Además, diputados del Revolucionario Institucional presentaron una iniciativa que reformará el artículo 49 bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, todo con el propósito de ampliar e impulsar el Servicio de Autotransporte de Turismo Internacional. Esta medida beneficiaría a estados como Baja California Sur y Sonora con un eventual incremento de turistas de Estados Unidos, así lo indicó el diputado Abraham Montes Alvarado, quien suscribió la iniciativa junto con otros legisladores de su bancada. Consideramos que debe aprobarse esta iniciativa, podríamos complementar la oferta del Servicio de Autotransporte de Turismo Internacional, autorizados actualmente por el reglamento, para así incrementar la ofrencia turística transfronteriza hacia la región por parte de los tour operadores y transportistas de los Estados Unidos de América, quienes ya tienen estos equipos y no podrán complementar sus servicios utilizando cuando así se requiera con empresas mexicanas establecidas en los estados de Baja California. Por otra parte, el Pleno de la Comisión Permanente aprobó un exhorto a los titulares de la Zagarpa y Semarnat para que evalúen los permisos otorgados a transnacionales sobre la siembra de maíz transgénico. Mediante un punto de acuerdo, el llamado que se hace a los encargados de ambas dependencias es con el objetivo de establecer medidas de protección y promoción para la conservación de las semillas nativas, ya que como lo menciona el diputado Abraham Montes Alvarado, durante la última década hubo un desmantelamiento en la investigación, producción y distribución pública de semillas en México. Lo que está en juego es quién definirá lo que comemos todos, quiénes tendrán acceso a la comida, cuándo sí y cuándo no y a qué precio. Por eso el gobierno mexicano debe retomar la rectoría en el tema de producción de semillas y ser parte activa en la generación de tecnologías de transgenia y que los resultados obtenidos sean un bien público que permita controlar y poner orden a los particulares.